Creadores noveles y consagrados convergen en este trigésimo salón. El premio único del mismo fue a manos de Ramón Mesa Bausá por la obra Cautivo, mientras Rafael Fuentes Rojas ganó mención con la pieza Te Juro que No Entiendo Nada. Leodanis de la Ojo resultó el artista más agasajado de la cita al recibir el reconocimiento de instituciones culturales que cada año premian creaciones de valía entre las concursantes. Esta pieza es parte de una serie que se llama Tierra de Nadie, que llevo alrededor de un año quizás trabajándola, y justamente es una experimentación que estoy haciendo con la fotografía y la pintura. El trigésimo salón Gran Mense de Artes Plásticas y Diseño pone en manos de sus públicos una muestra variada en cuanto a temáticas, técnicas y formatos. Las piezas en exposición fueron las participantes en el concurso de este evento bianual. Es importante que la labor de promoción sea cada vez más acuciosa, más sólida, para que los artistas se sientan invitados, se sientan combinados incluso a participar en este tipo de certamen. Es la forma de que los artistas confronten y muestren su obra, la obra que han hecho durante quizás todo el año o toda su vida. Considero que es necesario la participación y la presencia mía y de otros colegas más que podemos aportar mucho al salón para que sea mucho más rico e interesante el diálogo. Conformado por una docena de obras, la expo estará abierta hasta finales de octubre venidero. La propuesta promueve lo más valioso del caser pictórico en el territorio y el decirle a sus curadores deviene evidencia de esa búsqueda y renovación constante que caracterizan al arte contemporáneo. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.